¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Brenda. Y yo soy Efra y bienvenidos a un nuevo video de... Amigas y amigas, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo video. El día de hoy estamos estrenando nueva sección en el canal. Efraín, cuéntanos un poco más de qué va a tratar esta sección. Esta sección va a ser acerca de tops. En esta sección vamos a abordar diferentes temas, diferentes cosas y obviamente un top es hablar distintos puntos sobre un mismo tema. Es decir, a lo mejor hoy toca hablar sobre animales. Vamos a hablar de los 10 animales más extraños del mundo y vamos a abordar todos esos 10 animales más extraños. Entonces, obviamente no nada más va a ser de animales, va a ser de... ¡Todo lo que se imaginen! ¡Infinidad de cosas! ¡Infinidad de cosas! Entonces, pues tú también puedes apoyarnos con lo que te gustaría ver algún top aquí en el canal. Pues déjalo ya sabes en los comentarios para que nosotros podamos hacer un video acerca de eso. Y pues bueno, ahora que ya sabemos de qué es lo que va a tratar esta sección, el momento es de iniciar con el primer top del canal. El primer top del canal va a ser acerca de los hongos más letales, más extraños, más tenebrosos que existen en el planeta Tierra. Así que vamos a empezar con el número uno, ¿no? Exactamente, empecemos con el número uno. Quédate hasta el final del video porque te apuesto que en este video vas a conocer muchísimas cosas que desconocías de nuestro planeta Tierra. Así que, ¡vamos a empezar! Choriactis gangster, mejor conocido como hongo cigarro del diablo. Es extremadamente raro por su aspecto inusual y por los lugares donde crece que es en algunas partes de Texas y Japón, en los cuales solo hay troncos y raíces muertas de cedros y robles. Este hongo recibe su aterrador nombre ya que inicia siendo una especie de troncos o polos pequeños de color marrón, el cual parece un puro y a cierta edad de vida este se abre en forma de estrella, de entre 5 a 7 picos. Algo inusual es que al momento de abrirse el hongo empieza a emitir un ligero silbido y mientras esto sucede empieza a desprender nubes de esporas, lo que a simple vista se puede apreciar como si le saliera humo a un cigarro mientras está prendido. Chilaria poliforma, mejor conocida como hongos dedo de muerto. Este tétrico hongo se puede encontrar en las zonas boscosas de México, Nicaragua y Estados Unidos. No es un hongo comestible y creemos que nadie intentaría comerlos por su tenebrosa forma de dedos de muertos vivientes que están por salir de su tumba. Estos hongos crecen principalmente donde hay madera y troncos en descomposición y dependiendo del tipo de madera es el tono de color que tendrán. Pueden tener desde un negro, gris y hasta un color verde podrido. Heresium erinaceus, mejor conocido como hongo melena de león. A pesar de que su rara apariencia de algún ente peludo o de miles de amibas o solitarias juntas, es un hongo comestible y medicinal que crece sobre los árboles de Norteamérica, Asia y Europa. Se dice que cuando este raro hongo es joven y es bien guisado podría compararse con el sabor de los mariscos. Es usado principalmente contra los trastornos del humor y del sueño, ya que poseen más de 30 sustancias medicinales que ayudan con estos padecimientos y su precio ronda entre los $250 y los $1,500 pesos mexicanos. Clatrus archeri, mejor conocido como hongo pulpo. Este hongo también es conocido en algunos lugares como hongo estrella roja o dedos de diablo. A simple vista se puede percatar de que es un hongo espeluznante, el cual no es comestible. Este hongo comienza siendo una especie de huevo color entre blanco y rosado, el cual pareciera que cuando revienta trajera dentro un pulpo mutante, ya que le salen de entre 4 y 8 brazos de largo, color rojo con manchas negras y algunas suelen secretar una sustancia brillosa la cual desde lejos pareciera que está secretando sangre. Este hongo desprende un olor desagradable que se compara como el del gas o al de un pedazo de carne echada a perder. Giromitra esculenta, mejor conocido como hongo cerebro. Estos aterradores hongos con forma de pequeños cerebros crecen en bosques de coníferas sobre cadáveres de otros organismos y excrementos. Lo más aterrador de este hongo es que si lo llegas a comer puede ser letal, ya que posee un veneno muy tóxico, el cual es la giromitrina, la cual afecta seriamente el tacto digestivo y tiene severos efectos en el hígado y el sistema nervioso. Si por su aspecto no se antoja comerlo, pero eres de las personas que les gusta oler las fragancias de los flores, debes de tener cuidado, ya que el olor de este hongo te puede provocar una fuerte intoxicación. Aceroe rubra, mejor conocida como hongo estrella. Este espeluznante hongo es originario de Australia, Tasmania y las islas del océano pacífico. Así que si andas en alguno de estos destinos, no te quedarás a encontrar con estos hongos. En su edad inicial comienzan siendo una especie como de huevos redondos como la de las tortugas. Después de unos cuantos días brota un tallo blanco al cual le brotan entre 6 a 10 brazos, los cuales se hacen de color rojo y se hincharán como si una abeja los hubiese picado. Esto es lo que les da forma de estrella, pero nosotros lo asociamos más con la trompa de un topo nariz de estrella. En el centro de la estrella emana una masa oscura y muy pegajosa. Lo que hace espantoso a este hongo es el olor penetrante a excremento y por lo cual siempre estará rodeado de moscas. Itnayunpeki, mejor conocido como hongo diente sangrante. Este escalofriante hongo que pareciera que estuviera supurando sangre de algún tipo de herida infectada o alguna fuerte quemadura, es originario de Norteamérica, Europa, Corea, Argentina y Uruguay. A pesar de su forma letal, no es un hongo venenoso, pero tampoco comestible, ya que es de un sabor amargo intenso. Este hongo está considerado como una especie en peligro de extinción debido a la contaminación y al cambio climático. Así que es momento de hacer algo por nuestro planeta y salvar esta escalofriante especie. Clatos Rubber Mejor conocido como hongo jaula roja. Este peculiar hongo erupciona de una especie de huevecillo como varios de los anteriores que hemos visto. Al abrirse sale un cuerpo naranja o rojo en forma de malla o jaula esponjosa que llega a medir entre los 8 y 20 centímetros. En su interior presenta una membrana mucosa la cual desprende un olor a carne podrida. Su olor y su forma tétrica no es lo más espantoso, sino que también lo hace escalofriante la toxina que posee, ya que puede ocasionar fuertes dolores de estómago y posteriormente se presentan convulsiones violentas, acompañadas de vómito con sangre y posteriormente llega la muerte. Esta aterradora especie se puede encontrar en Europa, Asia, Australia y Estados Unidos. Así que mucho cuidado con ella. Licoperdum perlatum Mejor conocido como cuesco de lobo. Estos hongos que parecieran ser tóxicos por el polvo con esporas que libera al llegar a una etapa madura y al ser apretado o pisado, pero no hay de qué preocuparse, ya que no es de tal o tóxico, ya que ese polvo con esporas es excelente para desinfectar heridas y para hemorragias y ayuda también a acelerar la curación de la herida. Este tipo de hongos que podrían causar desconfianza, pero el cual tiene buenas intenciones, lo podemos encontrar en cualquier bosque de coníferas o cualquier bosque con hojas secas en el suelo. La caria ametistina Mejor conocido como hongo amatista impostor. Muchas veces los colores fluorescentes, brillosos o extravagantes de plantas y animales son asociados con el ser venenosos. Pero en el caso de este pequeño hongo color morado o púrpura es lo contrario. ¿Por qué? Porque este hongo es inofensivo y es comestible. Pero no se recomienda consumirlo a menudo, ya que este hongo absorbe fuertes cantidades de arsénico de la tierra. Y como bien se sabe, el consumir fuertes cantidades de arsénico puede ocasionar enfermedades al ser humano. Este tipo de hongo lo podemos encontrar en los bosques de coníferas. Bueno amigos, pues hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que te haya gustado esta nueva sección y que hayas aprendido más acerca de los hongos. Exactamente, déjanos en los comentarios cuál fue el hongo que más miedo te dio, más te llamó la atención. Y pues cuéntanos qué otra cosa, qué otro top te gustaría que nosotros hiciéramos. Pues también para que tanto nosotros como ustedes conozcamos un poquito más de lo que hay aquí en nuestro mundo, en nuestro alrededor. Porque créanme que el mundo es muy, muy enorme, muy intenso, muy interesante. Que apuesto que no conocemos muchas cosas de él. Entonces aprendamos juntos. Así es, no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que te van a estar apareciendo en la parte de aquí abajo del canal del video. Así que sin más por el momento, nos despedimos. Nos vemos la próxima y bye.